Lo tengo todo pero a la vez yo no tengo nada A veces yo pienso que era más feliz con lo poquitico que yo me ganaba Vivía muy contento sin preocupaciones nada me importaba Era muy alegre aunque casi el dinero a mi no me alcanzaba Yo vivía tranquilo no tenía problemas de mi nadie hablaba Como no era nadie no existía la envidia ni me criticaba Pero como todo cuando uno florece todo el mundo habla Le sobran amigos, le sobran mujeres, trago rumba y farra Lo tengo todo y no tengo nada Y no tengo la dicha ni tampoco tengo la vida comprada Lo tengo todo y no tengo nada Porque yo sabía que a mi sin tu amor Todo me faltaba Para que el dinero, para que la gloria, para que la fama Siempre aparentando que eres muy feliz cuando te hace falta la paz en tu alma Rodeado de unos cuantos que solo lo quieren a uno por la plata Y de esas que cuando no estaba en la mala ni lo miraba Lo tengo todo y no tengo nada Y no tengo la dicha ni tampoco tengo la vida comprada Y no tengo todo y no tengo nada Porque yo sabía que a mi sin tu amor Todo me faltaba Dios me ha dado todo Y no tengo nada Y no tengo la dicha ni tampoco tengo la vida comprada Lo tengo todo Y no tengo nada Porque yo sabía que a mi sin tu amor Todo me faltaba Yo sabía que a mi sin tu amor Y no tengo nada Yo sabía que a mi sin tu amor Gracias por ver el video.